Aquí estamos, gente bonita, bien contentos, felices, se manteles largos porque nuestro querido Toño Orvira, nuestro productor, está... ¡Felicidades en este día! Pues fíjate que andaban contando que no hay que ser tóxicas, ese fue el consejo del placo, ¿ustedes qué creen? ¿Que si es cierto o que no? ¡Busquenlo! No te olvides que te tengo bien rastreados, ¿a dónde estás? Estoy a tu lado. ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¿Tú dijiste que no me podía ir? Para que nos hagan llegar sus comentarios, ¿es bueno ser tóxico? ¿Es bueno o no? ¿Qué dicen ustedes? Arroba TV Banda Max, arroba Knews. Arroba Buenas Bandas, mija, es otro programa. Ah, Knews. Acá estamos en otro programa. Perdón, la emoción del momento me dejo llevar. Ya tenéis un pasito muy famoso y toda la cosa. ¿Cuál es el pasito? A ver, ándale tú. ¿Qué es eso? Algo así, pues. Esto es vergonzoso. Toño Hermida, productor del Buenas Bandas, que ayer fue su cumpleaños. Fuimos a su casa a cenar. A comernos la comida. A borrear. A borrear ahí el chupe. La pasamos muy bien, ¿no? No te quiso Calibre, no te quiso Saúl, no te quieren los dos carnales. No te quedamos aquí. ¿Cómo es posible que no me quieran? A Carmela, a la hermana de Piqué. A Mela. 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 ¿Mela, la hermana de Piqué? Sí, Mela Piqué. Mela Piqué. Ah, Mela Piqué. Sí, 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 ya la están buscando. Mela Piqué, Mela Piqué, Mela Piqué, Mela Piqué, Mela Piqué. ¡Ay, Gilberto! ¿Qué hiciste? Es más, ¿por qué no te casteamos? Mira, canta algo de Shakir. ¿Qué quieres que te cante? La que quieras. Este... Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No. No. Estándonos, imagínate la voz de Chuy, más la de Chito, qué bonito. No, gracias, compadito. Sigan a Jorge, porque ahí en las redes me subió, cantando. Todavía no te subo, pero ahorita... Ah, tú dices que no te subo. Te pido perdón. ¡Mentiroso! Pues te queremos comprometer oficialmente ante la gente que hagas un TikTok con nosotros, porque nos interesa que estés también... Quieren, quieren que les pases seguidores, ¿verdad? Sí. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ya acabaron estos güeyes, ¿ya? Ya. ¡Ni lo intentes! Vamos y retractamos. ¡Venga, hacerlo! ¡Ni lo intentes! ¡Ni lo intentes! ¡Caray, productor abusados! ¿Cómo no se equivocan a la hora de cobrar su quincena, verdad? Profesora jirafona. Ay, sí, de cariño me imagino. Cariño, sí. Sí, por grandota. Que levante la mano quien está escuchando. Mis, además que ando manejando un protector solar factor 50. ¡Guau! ¿Verdad? Por eso yo decía Magda, Kaira tiene la cara como naranja, ¿verdad? ¡Ya vi! Buenas tardes, querido profesor. ¿Qué frente? Es que es lo que me da aquí. ¿Cuántos deseamos? ¡Ay, güey! Tiene la manita muy acelerada. A la luz de... ¿Quién sabe el motivo real por qué el profesor Gil Barrera hoy no se ha... Yo, yo, yo. ¿Por qué mi querido Gilberto Barrera ya tiene cabeza de paleta chupada y dijo que se iba a injertar unos vellitos muy bonitos en su cabeza? ¡Por esto es un pelito! Y se fue a hacer tratamiento para injerto de cabello. ¡Injerto de cabello!